Miquel López y Turriega es un periodista bilbaino, colabora en un montón de medios, pero es conocido sobre todo por su blog gastronómico El Comidista. Entonces siempre nos hacemos muchas cosas, por ejemplo para hacer ensaladas o verduras al vapor o cosas así, sí que suelo comprar aquí. Pues este es el mercado de la vacería, que es el mercado más grande del barrio de Gracia. A mí me gusta mucho porque es un mercado que todavía no ha sido reformado, entonces está un poco más putre, pero para mí tiene mucho más sabor. ¿Cuánto llevas ahí en Barnard? Llevo pues casi nueve años. ¿Nueve años llevas? Sí, lo que pasa que, bueno, previamente pasé 12 años en Madrid. O sea que en realidad de Bilbao me fui, pues nada más en cuanto a cabo de la carrera me fui... ¿Qué has estudiado tú? Hice Filología Hispánica. ¿Dónde se haces? ¿En Lleva? No, en Deusto. En la Universidad de Deusto. Y luego me marché a Madrid a hacer el máster de Periodismo. Y ahí fue donde empecé, después de aquello, pues ya empecé a trabajar como periodista. Hice televisión, hice un poquito de radio también y luego ya finalmente entré a trabajar en el país. En el país. Tú eres muy conocido en internet por un blog que se llama El Comidista. Es un blog muy, muy, enormemente leído. Cuéntame cómo es eso, cómo creas El Comidista. Yo lo empecé a hacer cuando me quedé en paro. Es un tema que nunca había tratado profesionalmente, pero que me interesaba mucho. Por amor al arte, claro, todo esto. Por amor al arte, sí. Yo creía que había además un hueco para tratar la gastronomía y la alimentación de una manera un poco diferente, ¿no? Pues un poco más, con más sentido del humor, más fresca y así nació El Comidista. ¿Hay algún post, algún artículo que ellos publican últimamente que te guste particularmente o que haya tenido...? Pues sí, bueno, hay uno que me gustó mucho publicar que fue el de la comida de los hospitales. Yo en mi blog, pues sí, tengo mucho sentido del humor y tal, y trato temas muchas veces que son un poco frívolos o más, bueno, intrascendentes, como puede ser la comida, ¿no? Pero este se metió en un terreno más social, ¿no? Y hablaba de cómo los recortes o las privatizaciones están afectando a la calidad de la comida en los hospitales. En Navarra ya llevaban tres meses hablando del tema, pues bueno, de cómo la privatización había llevado a que a los enfermos se les dieran cosas bastante infames de comer. Empecé a preguntar en Twitter a la gente si me podían mandar imágenes, si conocían a gente que hubiera estado ingresada y si esa bajada de la calidad realmente se estaba produciendo, ¿no? También me puse en contacto con la empresa que lleva la comida en el hospital de Navarra para confirmar si era verdad que ese plato se había servido. ¿Y era verdad? Con muy poco éxito porque no me dijeron nada, o sea, no hubo silencio administrativo. Y bueno, la verdad que fue un post que tuvo mucha repercusión. Las televisiones empezaron a hablar de ello, algunas me copiaron el post directamente, que es una cosa que también suele pasar, otras no, hay que decirlo. Me gustó mucho porque, por lo que te digo, ¿no? Porque de repente tratar temas que sean un poco serios, también sin perder el sentido del humor, ojo, porque yo, bueno, pues me reía un poco porque, claro, había comidas que eran... Y eso, ponías título, ¿no? Hacías, ponías títulos inventados. Exacto, sí, sí. Porque había, pues yo qué sé, o sea, unas tortillas absolutamente reenegridas y torrefactas, ¿no? Que aquello menos una tortilla parecía cualquier cosa. O las gambas rebotantes, no, las gambas no, las habas rebotantes, ¿no? También circulaba un vídeo que era una mujer en la habitación del hospital, cogiendo un haba, tirándola al suelo, y es que se oía como si fuera una piedra, ¿no? Era ¡pac! Y eso era lo que estaban sirviendo a gente que está enferma, ¿no? Entonces, bueno, realmente era una cosa muy, muy, muy escandalosa, ¿no? Porque, bueno, se supone que... Hombre, no te digo que la comida en los hospitales tenga que ser el bulli, ¿no? Porque, pero, hombre, una comida digna, pues, y más para gente que está enferma, ¿no? No, no puedes dar ese plato asqueroso, esa sopa de habas gris, eso no lo puede servir a una persona que está enferma. Ni sana. Bueno, ni sana, evidentemente, pero ya si está enferma tiene más delito todavía, ¿no?